hola quise hacer este vídeo saludos a todos bueno el motivo es porque tengo una mata de aguacate silvestre o criollo por mejor decirlo y se está muriendo este es una de la otra por allá tengo una que se secó ya ya se murió considero que fue por por el agua que hubo mucha inundación por aquí estuvo permanecido casi unos 15 días empapado de agua la tierra además de eso tardan en secarse pues es esta esta no tiene pero esta si tiene bastante bastante flor es decir esta se va a cargar de hecho se carga de aguacate de aguacatito creo y es lamentable porque este es una de las de las mejores de los mejores alimentos el aguacate bueno lo que voy a hacer a ver si la puedo rescatar si si puedo lograr lo que no se muera porque se está muriendo claro va a tirar va a tumbar toda la flor conforme se vaya secando todavía tiene algunas hojitas por ahí pero ya va quedando ya sin hojas toda la hoja está en el suelo de hecho ya le quite de descubrir la raíz voy a echarle raiz sal voy a echarle raíz sal voy a echar fertilizante ya lo estuve limpiando la raíz entonces voy a proceder a a la aplicación con una bomba bien aquí tengo las perdidas impresora voy a como no encontré agua cerca vine a un pocito que tengo ya viejito que dejó mi papá ya hace muchos años bien pues aquí está está un poco sucio pero a ver si puedo poner una mano voy a tratar de la voy a colar la voy a colar bueno bueno voy a revolver voy a revolver el fertilizante y este lo voy a lo voy a desleir hasta que quede disuelto este fertilizante como les digo fertilizante triple se encuentran las veterinarias donde venden productos para para el campo bien ahora le voy a echar el fertilizante ya está desleído es un kilo prácticamente le repito y y y llega la bomba a la mitad son como unos 7 litros solitos y 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 vamos a ver los resultados más adelante a ver qué tal qué tal funciona no se lo voy a echar todo más o menos que quede más o menos todo húmedo para que trabaje mínimo un mes veremos los resultados a ver qué pasa bueno no sé si logran ver ahí la flor está bien cargado bueno entonces nos vemos en un mes ya les mostraré si funcionó o no no olviden suscribirse por favor ahí